Fue un gran partido, la verdad, y por la victoria fue un partido emocionante. Bien, me sentía muy nervioso cuando estaba bateando, me sentía nervioso, y por diargi ya se me quitó los nervios. No tirar ni un piconazo para que no se me venga la tercera y tirar puros strikes para acabar la entrada. Sí, tengo un gran equipo, son chamacos que apenas van empezando, unos que ya tienen un camino recorrido, y ahí los llevamos poco a poco, echándole la mano, pero sobre todo dándole la mentalidad de que nunca se den por vencidos. Todo el tiempo alentando a los jugadores, diciéndoles que sí se puede, y mi mentalidad es siempre venir y venir a ganar. Cada entrada vamos, sí se puede, vamos entrada por entrada, y vamos adelante. Venemos a ganar, venemos desde la isla de la piedra aquí a Barrón, y a eso veníamos a ganar, se nos dificultó un poco, pero aquí estamos. Pues en un futuro, ver a estos niños que jueguen Primera Fuerza, que jueguen Liga Mexicana, y por qué no, que jueguen Grandes Ligas.